El mundo Fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas Amor, en sus respuestas Y para su dolor Tan solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Vente Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban Oca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Vente Y ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Ya en el Pero fue por amor En el hospital Y en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando Consultando Su viejo reloj Pensando Que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él es ver En sus nubes El sol En ese mundo De ayer Tan solo Fueran dos En ese mundo Que Fue el amor Y los muchachos Del barrio Le llamaban Oca Y unos hombres Vestidos De blanco Le dijeron Vente Y ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor Y los muchachos Del barrio Le llamaban Oca Y unos hombres Vestidos De blanco Le dijeron Vente Y ella gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Que estuve loca Ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor E syna Y yo no estoy loca Talc Huy ¡Gracias!